Mi nombre es Ibahat Karl-Heinz Wacker, pero todo el mundo me conoce como Alex. Tengo 75 años. Este año se me ocurrió una cosa poco agradable. En realidad me desperté en una ambulancia en camino a la clínica Santa María. Me vio el doctor Pedrero y se decidió poner una válvula de agota nueva a mi corazón. El caso de don Alex fue un caso dramático, en el cual es un paciente que tenía múltiples patologías y que constituye un desafío multidisciplinario para nosotros. Tenía enfermedad vascular periférica, en el sentido de que las arterias que irrigan las pernas se fueron tapando progresivamente hasta que finalmente se taparon completamente. Hizo una enfermedad valvular en el corazón, la válvula órtica, que es una válvula más importante. El corazón se fue tapando en forma progresiva también y desarrolló enfermedad coronaria. En ese sentido, este paciente, la arteria principal, el corazón, que es el tronco coronario izquierdo, en su origen se fue obstruyendo hasta que finalmente estaba a punto a punto de taparse. Y nos dimos cuenta que la gran cantidad de patologías que tenía, que estaban correlacionadas, significaba para nosotros un gran desafío, en el sentido de que teníamos que solucionar sus problemas conversando los distintos estamentos, las distintas especialidades médicas, para disminuir el riesgo que tenía él. El doctor Pedrero me llevó a la salita a darme una explicación de lo que iban a hacer. Estaba todo tapado, entonces no había otra salida que hacer las cosas. Parece que los resultados fueron muy buenos de mi corazón. Yo realmente antes no sentí que tenía problemas del corazón, pero ahora aún menos me siento como un joven cualquiera. La experiencia en la clínica era excelente. Me atendían lo mejor posible.